todo el tiempo veo a alguien en internet que dice que la mayoría de la gente no quiere ser rica pero por supuesto que quiere ser rica si tú no estás trabajando para ser rico en el fondo estás trabajando para ser pobre porque cuando trabajas por riqueza estás utilizando las herramientas que nos está ofreciendo la vida moderna para construir nuestro propio imperio para construir nuestros negocios para construir nuestro patrimonio para construir nuestro capital para construir nuestros sueños nuestras metas y nuestros objetivos la mayoría de las personas si quieren ser ricas el verdadero problema es que no tienen mentalidad de riqueza el verdadero problema es que desconocen las herramientas el verdadero problema es que no saben lo que tienen que hacer el verdadero problema es que no entienden lo que tienen que aprender el verdadero problema es que no saben cómo comenzar el verdadero problema es que no tienen mentores no tienen el conocimiento y no están en el camino de desarrollar habilidades a partir del próximo 23 de marzo comenzaremos con nuestro programa audios de mentalidad riqueza y abundancia será un programa espectacular porque todos los días durante un año completo recibirás en tu correo electrónico un audio que tiene un mensaje y ese mensaje es con un contenido educativo aprenderás las herramientas es un audio con un mensaje de motivación es un audio con un mensaje de inspiración y es un audio con un mensaje de provocación tú tienes que provocar la vida que quieres tener tú tienes que provocar los resultados tú tienes que provocar todo aquello que quieres lograr que quieres vivir y que quieres experimentar lo tienes que provocar la forma de provocarlo es induciendo a tu mente a estar en un estado que propicie tener ideas que propicie imaginar que propicie ser mejor piensa en lo siguiente seguir camino seguir en la búsqueda de tu propia riqueza implica que tú te tienes que convertir en un ser humano mejor porque sirves más porque sabes más porque entregas más porque añades más valor a lo que haces si para ser rico te tienes que convertir en un mejor ser humano entonces ser rico vale la pena cambiarás tú cambiarás la historia de tu familia impactarás de manera positiva a la sociedad te convertirás en un ejemplo el próximo 23 de marzo comenzamos con nuestros audios de mentalidad riqueza y abundancia un link debajo de este vídeo estamos en la fase 1 de promoción un año completo con un audio un audio diferente cada día de motivación de inspiración para que conozcas las herramientas para que tengas ideas y para que experimentes el tipo de sensaciones y el tipo de pensamiento que tienes que tener para lograr tus objetivos revisar el enlace y nos vemos a partir del 23 de marzo hasta pronto y